Ferris vs. Ferrin Has perdido, muy bien, como tu victoria ahora Mira, es que como siga robando tierras me pega un tiro ya Empiezo segundo Hombre, no debería quedarme No debería quedarme Si empezase primero, quizás sí, empezando segundo On the draw Ya voy con retraso con todo, tío Ya para cuando pago el contesto ya me ha metido lo mejor A ver, depende de lo que tenga Vale, muy bien, fantástico Lástima que no tenga tierras Buenas tierras, una Para jugar a la inquisición Y la posibilidad de que robes tierras Vale, es que nos sacamos Pues casi casi que es lo mismo que la otra, eh Pero menos tengo tres tierras Una tierra? Blochis y Brazen No, la Blochis la necesitaría porque empiezo segundo Brazen, que hastima, tío Y Apple Studer Una tierra, tío Una tierra, quizás, eh Te he dicho La Pollutet ¿Ya has perdido con esto? ¡Hombre! Seguramente Las que te gustan Una boros En este momento Zata, pues... Una boros En este momento Zata, pues... Suerte que va a morir ya, tío Suerte que va a morir ya, madre de Dios Sí, la verdad es que sí Un bicho más horrible que este, tío ¿Ves? Tenía que descartarme de tierra y ya me has hecho diña Bueno, pues encima me voy a ir picando de vidas aquí Contra un mazo que me pica de vidas Así que bien Y esto te va a picar de vidas Esa Watery Grave que ha bajado en pie y me ha costado 4 vidas Y esta baraja, esta baraja te va a costar la vida, tío Me ha porjo con espectáculo Porque me ha hecho daño, ¿no? Vale, me hace tres puntos de daño más El tío ha visto la floración y ha dicho ¡Wah! ¡Wah! ¡Este se gana! Me hace el trabajo El sol me hace el trabajo Las buenas red decks Había que descartarse la vida de Blossom Las buenas red decks Son las que te hacen daño a ti Ya, ya, ya Por el blanco ya no es red deck Obviamente no me voy a Pegar más Vale, ¿Cuál de las 20.000 cosas que puede sacarme el contrarresto? Las de coste 1 Bueno, coste 3 Hasta coste 3 puedo contrarrestar Aunque bueno, el tío El tío me puede hacer target a Spellstutter Y entonces será coste 2 Te va a matar a ti Voy a hacer contrar a esto Y que sea lo que Dios quiera Esto es de 1 Solo tiene una carta en la mano, cuidado Espero que no sea de 6 puntos de daño Espero que no sea otro de Doron ¿Te das cuenta que si hubiera jugado el de Doron? Él se hubiera matado Vale ¿Le has hecho, has pedido tú matarlo? No, ha sido a la furación Ya lo que le ha ayudado Vale, no baja lo que tiene en mano ¿Me puedo picar dos vidas para ver qué hay ahí? Sería curioso saberlo Ahora cuando no te queden Solo te queden dos vidas Entonces lo haces Bueno, teniendo cuatro turnos más Y tú estás a dos tiroteras Y entré un poco a uno Qué fácil es jugar así, ¿no? Sí, yo jugué una temporada a Red Deck Y era fácil, ¿no? Sí, era muy fácil No tenía mucha compasión Lo que pasa es que luego no te quejes Y dices Joder, es que me ha tirado online No paro de robarle Y bueno, es que yo juego a Red Deck Pero bueno Me acuerdo, me acuerdo Sí Gran personaje Vale, pues nada A ver qué tenía el tío Para saber qué juego Una montaña Vale, vamos a ver Poca broma con esto Esto no va a durar nada Plainswalker no va a durar nada Y con el cementerio no juega Nanmuret ego Colárselo Colárselo Nanmuret ego Cada vez que me mata a una criatura a mí Él pierde una vida Cada vez que una criatura a ella Muere Yo gano una vida Quizás esto no estaría mal Ponerlo Y la nmuret ego Le podría intentar sacar Los cuatro linings Los Los arcanos estos Que no sé cómo se llaman El idolón Intentar sacar a los idolones La vendiría un pitralla Sí, la vendiría Voy a quitar Y el brace en Borber creo que también A ver, te sirve para devolver Cosas a la mano O sea, si te cuelan El idolón tiene esto Pero tú imagínate que te cuela el idolón Y no tienes un counter O no tienes un remover Sí, sí, lo entiendo Las vitrullas son creo que más Lo saco, tío Hombre No, es que tengo que matar con lo que me venga Pero es que no voy a sobrevivir El problema es que los folen sinogui Los folen sinogui tendrán que ir con los grays en Borrowers Uff, un poquito O me los saco Me los saco y me pongo los dos al muere Y digo, Lightning Ball y Eidolon Te está quitando mucho agro, ¿no? A tu baraja, ¿o qué? Sí Sí Pero lo suyo son mazos Que una vez que han gastado lo que tienen que gastar El problema es que él te va a gastar Lo va a gastar en ti Y como tú no le mates antes de que él lo gaste en ti Ese es el problema Claro, los folen sinogui me los puedo bajar a pelo, ¿eh? Se me pasa a ganar con los Breson Warwars Y con los Nubcaster Él va a ir a por mí, sí No, con las 4-4 Sí, bueno, sí, con las Sprester también Bueno, tienes la verdad Va a estar apretado esto A ver, la mato Espérate A ver lo que baja Sí, porque además con esto mato varias criaturas Solo te va a matar un... O sea, solo te va a pegar de uno en principio No, tiene Pro, pues puede pegarme hasta de tres Ya, ya, ya Bueno, dos En cualquier caso No, porque si he jugado dos linings Pega de tres No, no creo Más uno, más uno por cada cosa Sí, sí, pero no creo que te gaste dos linings ahora, ¿no? Porque no, si es lo que se dedica a esta baraja Primero verá, a ver cuánto te pega Si te pega de uno, o hasta lo comes Y en respuesta lo que haga Tú decides si se la matas o no O contrarrestas A ti te lo hace Precisamente el Borde Charm vale dos Y no puedo contrarrestarlo Precisamente Bueno, pero le pueden matar a la criatura ¿Que le puedo matar a la criatura? ¿Cómo? Con el bloodchief, ¿no? Pues esto es conjuro, tío Ah, es verdad Es un conjuro ¿Y el Drow and the Lock? Drow and the Lock Necesito tener carta Bueno, necesito Es verdad, en el cementerio Lo puedo matar, lo puedo matar Antes de que se aplique el daño Ahora podría matarlo Voy a hacerlo, sí Por lo menos, mira, dos menos que te comes Sí, 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 sí Porque es que si no estoy vendido Venga, otra criatura de coste uno, va No, no tiene criaturas ¿Bajo Express Tutor? Si no tienes criaturas, tienes la links Correcto Bueno Yo solo tengo Express Tutor Sí, a lo mejor tienes que haberla bajado, sí En este caso Pero bueno No he petado la Hedgeland Está distraído Aquí la línea místida Tendría que contrarrestar esto Porque ahora lo otro le valdría tres Si lo juega Esto ahora le valdría tres Y lo está jugando por uno Porque te ha hecho daño Por eso esto lo tiene que ver contrarrestado Y aquí es donde pierdo la partida Seguramente Y se saca otro Hombre Eso es lo primero Él lo que quiere es colarme Hacerme daño al principio Me quedo completamente girado Skoda Kretex Lava Spike Tiene tres cartas Y tiene que ser Cartas topapelotas Aunque es raro Porque si hubiera sido Otro de esto Del turno No sé ¿Por qué no te lo ha tirado? No lo sé Yo creo que ahí Tiene el dolor en la mano No me extrañaría Está robando No tiene buena mano No necesariamente Un tres tierras El tío hace todo prácticamente Llega un cuatro Ahí de acuerdo Vale Un Rift Bolt en Suspend Tres puntos añada Cualquier objetivo Contrarrestarlo Con costes tres o menos Es flipante Es flipante tío Bueno Pásate de un lado a otro Pásate No tener No tener criaturas No tener hechizos No tener tiras rasadas No tener tiras ahora Atascarte con tres A ti Claro Por supuesto ¿Le puedo contrarrestar esto? Sí No Sí No Sí Sí Él me tendría que petar o nada Para que esto no se contrarrestase No me petas ahora ¿Crees que tuve el daño? Me vaya a mí Ok Ahora porque ya le da igual Realmente Bueno yo necesito pegarte dos Y si juegas algo Pues te vas a Te vas a hacer dos puntos de daño No ha sacado todavía Lightning Bolt En respuesta al moloteo Puede jugarlo Nunca los robo cuando los necesito Y ahora que los necesito Aquí están Esperándome Explímate ¿Ahora que no tienes mana? Vale Vamos a ver Antes de atacar vamos a hacer esto ¿Qué nombramos? El idolón quizás ¿No? ¿Nombramos otro idolón o qué? A ver El idolón te mata O sea El hecho de bajarlo Y que no lo contrarrestes Aunque también te mata los linings Cuidado Pero claro ¿Qué linings le quitas? Si te da 20 millones ¿Qué linings le quitas? Si no te tiran ni los linings normales Imagínate Vale Tiene esto en la mano Hace cuatro Cualquier objetivo No puede ser contrarrestado Vale Hace cuatro Cualquier objetivo Y le saco este 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 Y este ¿Qué más tienes en la biblioteca? Tiene los Tiene el lining enix Tiene el lining ball Tiene el rolling board Se ha metido todo linings Se ha metido todo linings Tiene goblins, guías Y monastery Vale Este tío simplemente tiene que esperar a ganar Y ya está Sí Saca una fotito de esto si puedes Este tío Estás a 7 tío Vas a sentir haciendo selfies Ya Yo A este tío le tiras una línea mística negra Y le jodes vivo Porque todo el daño ya no te lo hace Cuidado Una línea mística blanca Ah la blanca Perdona La negra digo La blanca Droning Raid Doll Es que Pues nada A correr Y los guías no te los ha bajado aún Es que ya está Bueno Nos ha robado Nos ha robado La blanca Mira ¿Cuál es este? Eso es una tierra tío Eso es una fecha Vale Vale Roba carta Esta Bueno a ver si me das tierra Cobringuía No tío Ahora no estás para robar tierras tío ¿No te has enterado? Sí Para poder bloquear con esto tío Ah pero que ya no vas a robar tierras tío Así mira Gracias Cobringuía Esa cosa que tenía en la mano que varía tres que era Era el... Hacía cuatro puntos de daño eso Es esto Exquisite Firecraft No puede ser contrarrestado Y hace cuatro puntos de daño a cualquier objetivo Vale Force of Negation Descartándome la misma No me lo pregunta si quiero pagarlo Bajarlo en pie Vale Vale A ver Me puede pegar esta con dos criaturas O sea me puede bajar un bicho Y matarme una criatura Así que puedo pegar con... Puedo pegar solo con una Da igual Da igual Da igual Porque da igual Tú has visto la cantidad de linies que tiene Y solo es una cuestión de tiempo Tengo una Force of Negation tío Una Tengo una Una de momento Una A no ser que le tires en la misba Y le hagas girar todo el maná Y... Da igual Respuesta lo tira lo que quiere Eso todo es lo instantáneo Lo que tiene Ya Él está esperando ya A robar algo Puedo ganar vidas con esto Si le mató a una criatura No le hace falta pagar criatura ya No le hace falta Teniendo los guías Él va a atacar Él va a ir a saco ya Él le da igual Que se lo mates Que no se lo mates Le da completamente igual No te da igual Pero no entiendo por qué Si ya solo tiene que ir a cansar Quiere forzarme a que no ataque con criaturas Para... A ver Con esto Con esto Le peto el goble en guía Y peto todas mis hadas Y gano una vida Y él pierde tres No sé si me sale... Si te sale a cuenta esto Que pierda estas criaturas Para ganar una vida Y el que pierda una criatura Y él pierde tres vidas Sí Da igual Voy a dejarlo en mesa No voy a... No voy a... Vamos a jugarla Si él ataque con el guía Tú defines con tus hadas Mueren tus tus hadas No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te ganas dos vidas Voy a atacar con todo Bueno, sí El delirio ya es el último bar ¿Qué delirio, tío? Voy a bloquear con la Miss Vine a lo que me ataque Claro, si roban un goblinquía hay perdido Eso es cierto Un goblinquía O un elfo de esos De que también tiene prisa Da igual Cualquier cosa de ese le vale A ver, ¿qué hace? O no No voy a jugar eso Vale Que vas a otra tierra Gracias por sacármela de la pila De cartas Ahora lo que voy a hacer Es jugar esto Y ahora tú en respuesta Me matas Y te juego a Force of Negation ¿Es correcto? Es correcto Te matas Es correcto Cabrón, me estaba esperando Claro, me estaba esperando Qué cabrón Ahora yo bloqueo Le giras todo Champion a Zeri Ok Voy a champear esta Zeri de aquí Y ahora a ti te giro todo el mana Y te bloqueo el goblinquía Vale Esta es la idea Ahora coge Robo un lightning Te lo tira Y ya está Tiene que robarlo Y tengo un Force of Negation Otro tío Qué bueno Qué bueno Vale Ahora el tema es Que no puedo girarme del todo Tengo que dejar Por el momento 3 Por el momento 3 No puedo girarme de todas las criaturas Tampoco Tengo que atacar con todas menos con una Que será esta Pues si saca algo con prisa Y esto solo que lo baje ya me sirve Porque solo que esté en mesa ya lo hace El problema es que ¿Qué fuiste lo que hubiera cambiado si te hubieras atacado con el goblinquía? ¿Te hubieras tenido que sacrificar? Tendría 7 vidas en lugar de 6 ahora Lightning X Sigue intentándolo para llegar 4, 5 y 6 Estás muerto Estás muerto ¿Quieres que pierda más tiempo? ¿Quieres que pierda más tiempo? Está pensando si Vale Eso te hace falta Eso te hace falta Esto me lo voy a sacar Vale Has tenido 2 en la mano y no lo has utilizado Así que no Esto hemos dicho que debía estar en esto No tiene flashbacks de nada ¿No este tío? No 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 sé exponerme esto también Aunque Las Inquisition lo que te hace picar ¿Qué son las Inquisition? No, los Tox 6 Pues quítate los Orles Porque Voy a dejarme esto así Perder 2 vidas Vale, tú tienes la lista Para el Muretego Cuando salga Sí, bueno, tengo la lista Que te había dejado el tío Menudo lo que tengo en la mano Para cuando Cuidado Si no se ha banquillo nada Tendrá lo mismo De criatura ya tienes Tiene el Monastery El Guía Sí, sí, tío Cuando lo juegue lo miramos No me digas antes Porque si no voy a liar No, pero que de criatura Tiene poquita me refiero Hombre Hombre Juegos mutómedas Me voy a sacar el Fuensino De momento Me duele un poco Pero No, no lo vas a aterrizar ahora Hostia, tío Ha estado reñida, eh Fuf Ha estado muy reñida, tío Un punto de vida, tío Buf Muy reñida Tierra, tierra, tierra Pero ya, ya querías que me rindiese Ya hacía rato Yo ya estaba fichando Ya cogiendo, fichando Venga, vamos Ya está Es que, es que Es que, claro Me olvido que juegas ahí Que te puedes quedar un punto Y luego ya te quedas ahí Y ya está Me olvido de eso Mira, mira No puedes robar tierra El control es así asqueroso No puedes robar tierra Bueno Pero va bien Te está pegando con un guía Ahí, pim, pam Esto te ha ayudado Esto te ha ayudado algo Sí, de momento He perdido cuatro vidas Bueno De momento He perdido cuatro vidas Brice en borrón Estaba pensando Que quizás Para subir las criaturas Que tiene Que todas tienen prisa Excepto el idolón Que encima Me cuesta dos vidas Jugarlo para subirse Y que vuelva a jugar No, no Es una buena carta Porque pega por arriba De tres Pero es que mueren nada Y no te ataca A las criaturas Es rogue No te ataca a las criaturas Ya, ya Pero si está con peligros Es que lo hace Míralo Míralo Es que Mira, te molesta Te molesta A mí no A mí no No, a él le molesta También Lo que pasa es que No, porque él te va pegando De dos ahora Ahora sí Ya está Pues dice Bueno Yo tengo un fatal push Ya Pero yo te he quitado Dos puntos Vamos a hacer Polluted Delta Me puede jugar en respuesta Al fatal push Al final del turno Claro Te va a atacar, ¿no? Sí, claro Ah, vale, vale El tema es Se lo vas a petar ya, ¿no? No te vas a dejar Que no vas a gastar Dos No, no Ah, sí Sí, se lo voy a petar ya Sí Lo que pasa es que Bueno Me fastidia Porque te ahora Puede sacar otro Bueno, en la fase de combate Y ya está Bueno, pero No tienes otra A él no va a jugarlo Mientras Le se va a picar Que puta que es Cabrón Uff Snackaste tu Polluted Tu Fatal push Pero pierdes Cuatro vidas Madre Pierdes cuatro vidas Para matarle el puto Los Suman a FaceLand Ja, 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 ja Ay, señor ¿La fecha por qué? Porque la fecha La fecha me pica De una vida, tío Ah, vale, claro La tienes que poner Bueno No sé Cuatro, cinco vidas Uno, dos Y la fecha Que tengo que ser Que te prestar Cinco, cinco Piro, cinco Perdón Eso Subir solo a la mano No, es perder dos vidas Para mí Lo malo es que Se ha quedado Una mano mala, tío Con dos manas, tío Bueno, es que Los costes que tiene el tío No, que si No te lo discuto Pero Si no te lo discuto Pero Vale, dos vidas Que pierdo No voy a matárselo Con el Fatal push Voy a bloquearle Con el Snapcaster A no ser Que me mate El Snapcaster Reactivo Fatal push Y se queda así Y voy a bloquear Con el Snapcaster Vale Y si bajas criatura Te la mato Con el Fatal push Pero te bajo otro ídolo Pero pierdo dos vidas Ya Ya está gastando Ya No tiene nada más Tiene tres cartas todavía Sí, pero que no No va por dos criaturas Es horrible esto, tío Este combo es horrible ¿Ves? Y la fetch land No olvidemos la fetch land Ah, tío Bueno, ahora ya Voy fichando, ¿no? Voy fichando Tío, va Acabamos de jugar la partida Y luego ya fichamos No te preocupes Voy a meter Muta bóveda Es que si no vas a pecar Te malpita, ¿no? Sí, voy a meter la muta bóveda Lo que pasa es que estoy pensando Si protegerla El Bress of War Rower Con un counter spell O bajarlo ya Al final de su turno, ¿no? Sí, si bajo el final de su turno Me lo puede petar Pero bueno Yo creo que no va a ir a por ti Vale, esto es un counter Otra vez ¿Es un counter? Sí, es un counter Sí Es un counter Vale, los cuatro de la lucha Están en el cementerio, tío No, tres Tres Uno Está jugado tres Está jugado tres Está jugado tres Puedes tener esta partida La cosa es que, tío Solo se ha quedado con dos mana Pero no te puedo explicar mucho más, ¿eh? Force of Nivation Azul Azul Vale, bajaremos el Bress of War Rower ¿No le atacas como te voy a este turno? No No, la necesito Bajas el Borrow Rower Necesito el Borrow Rower y counter Vale Pues ya está Es la que pueda bajar una criatura Te la va a bajar A pegar A la que pueda La mínima La de mi no te la baja Vale, Rift Bolt Me hace tres puntos de daño Es decir, me matará Y otro Rift Bolt Ya está Vale, necesito los dos Force of Nivation Necesito el Force of Nivation y el counter Y el counter Así que podemos bajar el Borrow Rower sin problemas Aquí la pregunta es si uso la flota de estela o no ¿La qué? Si activo la flota de estela ahora o no 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 te has puesto a medir alguna cosa Drogue in the lock Bueno, tienes el counter A ver 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2 Tengo que petar la flota de estela Porque necesitaría una isla para jugar todo Si quieres pegar una mutuave así, ¿no? No Ah, bueno, claro Que la mutuave te encoloro Bueno, a ver Antes te has quedado con uno Tengo cuidado de que puede tener criatura con prisa Pero bueno Vale, esto es la Triggered O se va a jugar ya esto Vale, este es el primero que se juega, ¿no? Ahora el segundo Y ahora para este tengo que sacrificar la flota de estela Exacto Y ahora la pregunta es Force of negation O drowning in the lock Que puede matar a una criatura Si el tío me deja una criatura Si jugase Bueno, si el tío me ha jugado en lining, estoy muerto Haga lo que haga, estoy muerto Porque no me quedan cartas Si el tío me ha jugado en lining, yo estoy muerto De cualquier forma, ¿no? De cualquier forma, sí Pues Quédate con algo criatura, ¿no? Por así puedes pegar con el 3-1 A ver, tienes la mutuave del próximo turno Acuérdate que también Para protegerte Eso también es cierto Si saca una criatura con prisa Bueno, una criatura con prisa no Pero si el tío me ha jugado en lining, estoy muerto Tiene una carta Él ahora tío en lining y estoy muerto Vale, simplemente me hace un punto de daño Cada vez que me toca Ya está Lo otro es que si juego hechizo sin usar su coste de mana Eso me hace 5 puntos de daño O sea, la habilidad del shinobi me cuesta 5 puntos de daño Joder, tienes una floración que no te da beneficias Exacto En pocas palabras Tengo dos turnos Dos turnos para matarlo Con Snapcaster Snapcaster, tú Tú cualquier counter Tú cualquier counter, exacto 1, 2 1, 1 1, 2 1, 2 A ver, aquí lo suyo sería que le pegaras con la mutuave también Pero claro No, porque ahora pegué 3 Después de 3 3 Ahora le pego Te quedan 2 turnos más Le haría 6 puntos 3 ahora 5 Y 3 luego 6 6 Ahora son 3 Le decía 11 Y después le haría 5, 6, 7 No llevo Tienes que atacarle con la mutuave ahora Y el draw in the lock por si baja alguna criatura Y el draw in the lock por si baja alguna criatura ¿No? ¿O qué? No sé Si le baja la mutuave da Ahora Marath pues tira el Snapcaster Aunque no lo hagas Aunque no hagas objetiva nada, tío No sé De igual Sí Sí, es lo que haré Es que Vas a perder por el mierda de esa Pero en realidad no No puedo hacerlo eso ¿El qué? Si le juego el Snapcaster Él en respuesta me tira al Lani y me mata ¿Tendrá un Lani? Tiene una carta Ahora tendrá dos ¿Ah, esto también le hace daño a él? A the beginning of each player of kit Sí Lo dejo a 7 Le toca y se mata con el rolling vortex Si juego el Snapcaster ahora A ver qué va a hacer No puede ser contrarrestado Ni target Hostia, pero era claro que tenía esta mierda de carta Pero aquí no puedes hacer nada Oh, qué pena Por poquito, tío Por un poco Sí Sí Qué pena, tío Por poquito, tío Hostia, pues está emocionante Está emocionante ¿Van tres táboros? ¿Por qué no podía ser contrarrestado? Si esto pudiera ser contrarrestado Se lo contrarrestaba con el dron in the lock Y en mi turno Le entraban 5 Lo dejaba 3 Le tocaba a él Y se quedaba 2 ¿Vale? Pero si él por lo que fuera No hubiera tenido on-lining ahora Ahora bajaba el Snapcaster Y le entraban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Le tocaba Estaba 1 Y mataba el dron y no le mataba Ha tenido eso Es muy difícil ganar estos modos con alas Bueno Bien Sacándome las floraciones y tal Le has ganado una, por lo menos Ferris Defeat Le tocaba a él